Vuelvo a mirar hacia el abismo y me descubro a ti tu vientre Yo que soy un alma errante no me decido a saltar pero no tengo marcha atrás Soy camino hacia adelante En el borde del precipicio me descubro vacilante Mis demonios insistentes me orillan una vez más Todo argumento es falaz y me derrumbo al instante Y miro hacia el abismo y temo que me pueda mirar Y grito hacia el vacío y no encuentro respuesta al final Al final, al final Sé que algo anda mal Todas tan gustas, no es normal Pero me voy a levantar Sé que algo anda mal Y aunque sienta que es el final Sé que me voy a levantar Y que algo segundo a segundo escucho un ritmo palpitante El corazón en la garganta casi a punto de estallar Yo me lo vuelvo a tragar Sentirlo allí es asfixiante Vuelvo a caer Vuelvo a gritar Vuelvo a temer Y a recortar Pero no tengo marcha atrás Solo hay camino hacia adelante Y miro hacia el abismo Ni temo que me pueda mirar Y grito hacia el vacío Y no encuentro respuesta al final Sé que algo anda mal Toda esa angustia no es normal Pero me voy a levantar Sé que algo anda mal Y aunque sienta que es el final Sé que me voy a levantar Sucesor está limpio Hasta el carro El Juan vestido Oando Es uno de los muro Es uno de los muro Sentia mas No, demasiada Que tal ¡Gracias! Debo confesar que estoy cansado de esta vida No es depresión y no es falta de alegría Es el de Dios que me acusa y veo a sorbos cada día Hoy me siento un extranjero y me encargo de la nausea Hoy soy una llama y viento que la brisa aún no apaga Hoy me siento un extranjero y me encargo de la nausea Hoy soy una llama y viento que el poeta aún no apaga Camino sensual y triste por las islas de Sudamérica En un pilar de Honduras vigorizó el aliento La tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza Y era una llama y viento Son cosas locuras tan hondas y letales Que nunca me la lira jamás esclareció Nadie ha comprendido su trágico lamento Y era una llama y viento y el viento lo apagó Hoy me siento un extranjero y me encargo de la nausea Hoy soy una llama y viento que la brisa aún no apaga Hoy me siento un extranjero y me encargo de la nausea Hoy soy una llama y viento que el poeta aún no apaga 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 Usted puede ir por ahí diciendo todo lo que quiera decir Pero es un mentiroso Usted piensa que siempre podrá manipular al fatis Pero ya anda nervioso Anda buscando a quien culpar o un enemigo que inventar Ya quien será su chivo expiatorio ¡Va a tarifas! 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 ¡A nuestra ¡Anda por ahí Esquivando condenas no logra dormir Anunciado y temeroso Y que me dejaré el modelo ¡Cabo suelto a resolver! Pues expondrá a su corrupto negocio ¡Mata Inferno! 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 En la realidad de este país se es culpable hasta demostrar lo contrario y ese criterio se suele medir con relación al nivel del salario si sale a marchar se puede juzgar y su condición será de terrorista si por si acaso se atreve a indagar usted es seguro que entra en su lista cautela al salir de noche que te pueden disparar no les valen los reproches es pena capital porque sí, porque no porque sí, porque no hay por sospecha porque sí, porque no porque sí, porque no hay por sospecha porque sí, porque no porque sí, porque no hay por sospecha porque sí, porque no porque sí, porque no hay por sospecha En la situación de esta nación Se asume que aquí todos tienen un bando Ten mucho cuidado con la indignación Pensarán que eres del bando contrario La inconformidad se debe evitar Y debemos siempre bajar nuestra vista Vente a un Estado que es paramilitar Que accede y cuente al que exige justicia Cautela si ves un coche Que se paramilitar Puedes estar en la mira De un paramilitar Porque sí, porque no Porque sí, porque no hay por sospecha Porque sí, porque no Porque sí, porque no hay por sospecha Porque sí, porque no Porque sí, porque no hay por sospecha Porque sí, porque no Porque sí, porque no hay por sospecha Cuando el pueblo sale a la lucha, la policía se escucha Y no faltará quien, sin dudarlo, se encapucha Es necesario responder al Estado, a su violencia y su voto autorizados Cuando el pueblo sale a protestar, tiene que hacerse respetar ¡Bum! ¡Capucha! ¡Fuerza policial! ¡Y se les ata la lucha! Suenan las sirenas y el serboño una capucha Él cree en la violencia cuando es útil a su lucha Suenan las sirenas y el serboño una capucha Él se creyó un héroe cuando por el pueblo lucha Legitimo uso de la fuerza, es como llaman demagógicamente A la violencia contra el pueblo, de un Estado indolente Y yo creo que es nuestra frustración, este sin sabor constante Ya no soporto tanta represión, y doy un paso adelante ¡Bum! ¡Capucha! ¡Fuerza policial! ¡Y se les ata la lucha! ¡Y se les ata la lucha! Suenan las sirenas y el serboño una capucha Él cree en esa violencia cuando es útil a su lucha Suenan las sirenas y el serboño una capucha Él se creyó un héroe cuando por el pueblo lucha ¡Gracias! 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 ¿A la pared? ¡Gracias! 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 Les haremos la guerra de noche y de día Llamen a los palas y preparen a la policía Les haremos la guerra de noche y de día Clases sin balas contra la rebeldía Al que piense diferente llamaremos terrorista El terrorismo es un peligro para la seguridad La seguridad para engordar si temo nuestras barrigas Nuestras arcas y bolsillos a costa de los demas Les haremos la guerra de noche y de día Llamen a los palas y preparen a la policía Les haremos la guerra de noche y de día Clases sin balas contra la rebeldía Llamen a los palas y preparen a la policía Les haremos la guerra de noche y de día Clases sin balas contra la rebeldía Llamen a los palas y preparen a la policía León a los palas y preparen a la policía Chau! 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 Llamen a los palas y preparen a la policía ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien sálveme, sálveme, que en algún recuerdo me hunda, sálveme, licor y videocassettes, llave a quien pueda salvarme de la noche, cuando llega la soledad. Ven aquí, quédate conmigo, sé lo que hay tras la puerta, en el pasillo esta noche, la que me atrapa en soledad, del reloj conté en segundos, no hay tierra que pueda ver, me hago en tristeza y me hundo sin yo. Alguien sálveme, sálveme, que en algún recuerdo me hunda, sálveme. Alguien sálveme, 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 que en algún recuerdo me hunda, sálveme. Sálveme, sálveme, que en algún recuerdo me hunda, sálveme. Estandarízame, tipifícame, hazme un producto de consumo, que quiero ser mejor, quiero ser el mejor, aunque renuncia a mi esencia y venda humo. Ven y hazme algo digno de ofrecer, que yo en serio lo creo merecer, debe haber alternativa a toda esta miseria. Déjame probarlo aunque sea una vez, necesito saborear la ingravidez, quiero llegar a la cima y sufrir como estrella. Fetichízame o cosifícame, da igual si es mentira o suena impuro, que no importa el valor, puedo ser buen actor, aunque me engaña a mi mismo y mienta al mundo. Ven y hazme algo digno de ofrecer, que yo en serio lo creo merecer, debe haber alternativa a toda esta miseria. Déjame probarlo aunque sea una vez, necesito saborear la ingravidez, quiero llegar a la cima y sufrir como estrella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.